Música Palabra, mi Navidad, confío en ti, Señor Tu palabra, ella se queda, en ella esperaré Jueves de la novena semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34 En aquel tiempo uno de los escribas acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escuche Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es este, amará a tu prójimo como a ti mismo No hay ningún mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien maestro, tienes razón cuando dices Que el Señor es único y que no hay otro fuera de él Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma Y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevió a hacer más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta última controversia un maestro de la ley Admirado por las respuestas de Jesús Se anima a preguntarle ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? La cuestión no era tan obvia Pues mientras unos maestros enseñaban Que el principal mandamiento era el descanso sabático Otros maestros de cultura helenista Sostenían que era la alabanza a Dios Y la compasión con el prójimo Además los mandamientos eran muchos Llegaron a codificarse en 613 preceptos Unos catalogados como fáciles y otros como difíciles de practicar Jesús le responde al maestro según lo que enseña la ley Es lo que los judíos denominaban el Shema Oye, la famosa declaración de fe del Deuteronomio Y del libro de los números En él se resume toda la vida ética de los israelitas Para Jesús Dios nos amó primero De este amor nace siempre el amor Y la solidaridad por los hermanos Amar a los demás significa no solo no hacerles daño Sino ayudarles, acogerles, perdonarles Jesús une las dos direcciones en la única ley del amor ¿Cuánto amas a Dios y cómo? Al amar tenemos que hacerlo de la misma manera que lo hizo Hasta dar la vida por el ser amado El mandamiento expresado por la ley y por Cristo Implicaría dar la vida por Dios ¿Seríamos capaces de dejar de hacer algo que es pecado por amor a Dios? Si no somos capaces de dejar el pecado por amor a Dios Mucho menos lo seremos de donarle toda nuestra mente y todo nuestro corazón y todo nuestro ser Para que nuestra vida encuentre su gloria Momentos antes de ir a comulgar Se nos invita a darnos la paz con los más cercanos Es un buen recordatorio para que unamos las dos grandes direcciones Al final de la jornada Preguntémonos He amado hoy Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones